del diputado Daniel Scioli. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cambiamos de tema a los maestros, los docentes, de vuelta en el centro del debate a partir de las paritarias y del inicio de clases. Docentes argentinos, ¿cuándo fue la época de oro de esos docentes y cómo eran? Este es el tema. ¡Gracias! Arquitectos. Tendemos a creer que la época dorada o la época de oro de los maestros argentinos está representado por esas maestras que importó Sarmiento. ¿Es así? Es difícil decir que hubo una época de oro. Hubo un momento de gran expansión de las escuelas normales donde se formaron los maestros y que fue luego de que se sancionó la ley 1420, 1884, y que ahí, entre el transcurso de las tres primeras décadas, luego de sancionada esa ley, se fundaron alrededor de 100 escuelas normales a lo largo de todo el país, desde lugares muy pequeños, obviamente con un gran número en la capital y en la ciudad de Buenos Aires. Y esas escuelas normales se fundaron con dos objetivos, nacionalizar y alfabetizar. ¿Nacionalizar qué quiere decir? Ante la llegada de inmigrantes había que atraer a los chicos a la escuela y volver a los argentinos. Esos eran los dos mandatos. Y el otro mandato era la alfabetización. En el primer censo que se hace, en 1869, había alrededor de un 70% de analfabetos en la Argentina. 70%. Y ya para el censo que se hace en la década del 10, había un 30%, perdón, el censo siguiente ya hay un 30% y ya para la década del 30 hay un 15% de analfabetos. Y eso es un efecto exitoso de esta máquina cultural de las escuelas normales formando maestros. Sí, ese es el gran éxito de las escuelas normales. Pero podríamos decir que las escuelas normales nacen cuestionadas. ¿Por qué? Porque a su vez que esta maquinaria resulta muy exitosa y es evidente en números, numerosos intelectuales y figuras públicas cuestionan aspectos de las escuelas normales. Una es que se fundan escuelas normales indiscriminadamente, así se juzga, a pesar de su éxito. Entonces se fundan en lugares pequeños, donde según la ley 1420, aquellos que debían enseñarles a los maestros eran profesores normales. Esto suponía una formación más larga. Claro. Y en esos lugares pequeños no había profesores para sostener. Por otro lado, se juzgaba que estas escuelas servían para la maquinaria de lo que en la época se llamaba la empleomanía, es decir, el clientelismo. Claro. Es decir, se usaban para repartir cargos, nombramientos. Y también se creía que la formación, numerosos pedagogos, figuras públicas como Leopoldo Lugones, Manuel Galvez, juzgaban que la formación era insatisfactoria. Ahora, polémicas muy instaladas hoy en día también en la opinión pública, o sea, siguen insistiendo los mismos temas, ¿no? Antes de las escuelas, ¿las escuelas normales preparaban maestros para la primaria o también docentes para la secundaria? No, las escuelas normales preparaban maestros para primaria. Si uno quería continuar esa formación, tenía que seguir lo que se llamaba el profesorado normal, que en general eran escuelas normales que tenían dos años más. No todas las escuelas normales tenían un profesorado. ¿Y qué requisitos había para ingresar a una escuela normal? ¿Era una escuela secundaria de la que salías no con el título de bachiller, sino con el título docente? Bueno, en la época, digamos, fundante, que es este periodo, no había prácticamente requisitos. Y esto está asociado con esas críticas. Era, de algún modo, en mis investigaciones digo que el ADN del proyecto era igualitarista. Porque, por un lado, este trazado federal, que en pequeños lugares permitía un acceso indiscriminado. Por otro lado, no había examen de ingreso. Y había gran demanda para ingresar a las escuelas normales. Entonces, también, otra de las críticas es que las aulas estaban hiperpobladas. Claro. Y, además, era una carrera para las mujeres. O sea... Pero es increíble. El mismo problema, el tema de la meritocracia o el acceso sin filtro. Y, por otro lado, la docencia como una profesión femenina, ¿no? La feminización de la docencia. Sí, que no es exclusiva de Argentina, obviamente. Pero que en Argentina fue mucho más marcada que otros países latinoamericanos y muy vertiginosa. Si en este periodo que yo estudio, que es el periodo inicial, empieza con un 60% de mujeres como docentes. Entonces, ya para la década del 10 hay 20 puntos porcentuales más, el 80%. Claro. Y esto tiene que ver muy claramente con el desprestigio de la profesión docente. Ya, entonces, ¿y el desprestigio venía por el salario o por el tipo de tarea que es el cuidado, tareas de cuidado y de educación de los chicos? Bueno, estaban, otra de las razones, eso ya lo había dicho Sarmiento en la educación común, Sarmiento dice claramente hay que convocar a las mujeres para que hagan esta tarea, por un lado porque tienen condiciones naturales, porque es una tarea asimilable a lo doméstico. También ahí había una vocación por restringir el espacio laboral de la mujer a un espacio asimilable a lo doméstico, pero por otro lado, Sarmiento lo dice claramente, es una cuestión de industria. ¿Qué quería decir esto? Eran más baratas, eran más baratas. Y también en esto hay consenso, o sea, a pesar de las críticas, o sea, no me gustaría que quede como una imagen negativa, sino que decir que fue una profesión que nace cuestionada con estos cuestionamientos. Pero a pesar de las críticas, era muy exitoso en la convocatoria a mujeres porque era una salida laboral considerada decente. Claro. Hoy en día también hay análisis y estadísticas que muestran que la docencia es una carrera seguida por jóvenes con menor capital cultural que otras profesiones. ¿Ese era un problema? ¿Que sectores más vulnerables con menor capital cultural estaban accediendo en ese momento a la docencia? Esta queja existía, o sea, yo por ejemplo leí informes de los directores de escuelas normales y hacían esta queja, pero cuando uno revisa los legajos, el normalismo, como era la opción de educación para las mujeres con ciertas inquietudes, convocaba a sectores sociales de distintos estratos sociales. No era tan así, aunque esta queja aparecía. Ahora, Flavia, hay una idea de que en algún momento de la década del 70 el modo en que es percibida la profesión docente se convierte de una profesión liberal, asimilable en el mundo de las mujeres a lo que podía ser un médico, se convierte en trabajadores de la educación sindicalizados. En esos años claves de nacimiento del sistema del normalismo y del sistema docente de alguna forma, ¿cómo era esa percepción? ¿Estas mujeres que accedían a esa posición de trabajo y esa independencia económica se percibían a sí mismas como profesionales? Bueno, era una lucha y un debate que aparece también en esos años, que sorprende que lo tengamos ahora, y era también de la educación universitaria. Hubo un debate que se dio en algunas revistas o apareció a hablarse del tema, porque para esa época ya muchísimos países estaban encarando la educación de los docentes como una educación universitaria. ¿Qué países? Y lo estaba Estados Unidos, claramente, que además fue uno de los modelos que siguió Argentina y Francia, países europeos, Inglaterra, convivían varios sistemas al mismo tiempo. Y en Argentina, en realidad, la política pública tenía claro que la formación en ese entonces todavía debía ser una formación acotada. O sea que la profesionalización era una lucha de los docentes, pero era una lucha en la cual tenía muchas dificultades de realmente posicionarse como una profesión porque no eran universitarios. ¿Y esa decisión pública de no convertirlo en una carrera universitaria tenía que ver con el costo, con esta idea de Sarmiento, de que iba a ser más caro eso? Sí, porque siempre se pensó como un sistema masivo de proveer maestros para también, o sea, esta situación de crecimiento de las escuelas normales se dan paralelo al crecimiento de las escuelas. Claro. Más o menos los dos sistemas se van acompañando entre 1880 y principios del siglo, las escuelas públicas, el número de escuelas crece tres veces, más o menos, que es lo mismo que el crecimiento de población. Y las escuelas normales son capaces de proveer maestros para esas escuelas primarias que se están creando. Recordemos que además las provincias deben proveer de la educación, o sea, la Constitución dice que, la ley, perdón, de Educación Común dice que las provincias son encargadas de su propia educación. Pero recordemos que en 1905 se pasa la ley Lainez, que hace que la nación empiece a crear escuelas de nación en las provincias. Bueno, y hay que proveer de maestros a ese creciente número de escuelas, y entonces es un sistema masivo. Uno ve en películas o en series, no sé, la familia Ingalls, que llega la maestra al pueblo, se convierte en un personaje. ¿Cómo era la formación de las maestras antes de que existiera el normalismo? Y bueno, en general eran institutrices que tenían algo, una formación básica. Algunas eran extranjeras, si uno va a los diarios ve pequeños avisos de que enseñan, pero había un grado de analfabetismo muy alto o de una alfabetización muy precaria. Entonces no era necesaria una formación demasiado. Y además todavía no estaba en boga el auge de la pedagogía, o sea, no se creía que eran necesarios conocimientos específicos para enseñar. ¿Cuándo sucede eso? Y eso también a fines del siglo XIX. De manera que el auge tiene que ver con una decisión del Estado argentino de nacionalizar a esta masa inmigratoria y alfabetizar. Esos son los dos objetivos claves. Y en eso es exitoso. Claro, el balance es exitoso en esos términos, ¿no? El balance es exitoso en esos términos, pero a su vez hay muchísimas quejas de que no alcanza con eso. Y la última cuestión, ¿cuál era lo que se espera? ¿Qué era a lo que se aspiraba? Porque, bueno, si no alcanza es porque hay un objetivo, bueno, corrido, mayor todavía. Y porque cuando empieza a crecer la escuela media se cree que la escuela secundaria, estas personas que salen de la escuela primaria no están preparados para tener una educación más avanzada porque no han recibido conocimientos básicos. Y había una crítica muy importante, sobre todo cuando sucede el auge de la pedagogía, de que como en esta escuela había que enseñarles contenidos, a su vez que enseñarles cómo enseñar, no había tiempo para hacer las dos cosas. Claro. Estaba como... ¿Cuánto tiempo iban a la escuela los chicos en ese momento? Los chicos iban seis años a la escuela. ¿Y la carga horaria por día si entraban...? Era de cuatro horas. Cuatro horas. Sí. ¿A la mañana o a la tarde? No, hubo un momento que hubo lo que se llamó el horario alterno, que se dividía, pero eso era malo para los maestros porque suponía alejarse de su casa, que además eran mujeres, entonces había una preocupación por el orden doméstico, que eso lo alteraba, y eso duró muy poco. Iban a la mañana o a la tarde. ¿Cuáles son los nombres de maestras consagradas de esos años? ¿O son varones los maestros consagrados de esos años? No, hay figuras consagradas que se van apareciendo, Arminia Brumana, las Cosetini, pero es difícil si uno revisa todas las memorias que existen o las publicaciones periódicas, son pocas. Recién ahí las maestras empiezan a tomar la palabra, porque bueno, recién ahí las mujeres empiezan a tomar la palabra en Argentina. Entonces, lo importante también del normalismo es que es un espacio que finalmente es como un trampolín para las mujeres para carreras intelectuales. Hay muchas de las primeras universitarias argentinas fueron primeros maestras. Ese es el caso, por ejemplo, de Cecilia Grierson, la primer médica. Claro, primero se recibe de maestra. Recibe de maestra, y además ella viene de un sector social acomodado, pero empobrecido, o sea que necesita su sueldo de maestra. Y mientras va a la universidad, que es la primera mujer que va a la universidad a estudiar medicina, trabaja de maestra en una escuela nocturna. Como última cuestión, Flavia, en la relación entre esos niños de esa época, fines del siglo XIX, que estaban inaugurando de alguna manera esas aulas, que no existían hasta ese momento, y esas maestras, como esa famosa asimetría que los teóricos sostienen que se tiene que dar en el aula, ¿existía muy claramente? Sí, la profesión docente era una profesión sujeta a muchísimas regulaciones que en realidad van creciendo, y sí, o sea, hay que ser afectuoso, pero no demasiado. Hay que establecer un vínculo distante con los padres de familia para establecer, o sea, había toda una serie de imposiciones para establecer la autoridad, y también imposiciones para mantener la moral, porque a su vez, recordemos que son mujeres trabajando en un contexto donde hay una fuerte impugnación del trabajo de la mujer, y si bien este es más aceptado que el trabajo de la obrera o el trabajo de la secretaria, tampoco es, deja de ser una mujer que sale del ámbito doméstico, y que se va a relacionar con varones en un ámbito laboral. Muy interesante, Clavia, muchísimas gracias por estas precisiones. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por el mundo de los maestros, justo cuando, bueno, están por empezar las clases. Vamos a un...